Esta reseña fue elegida por mis mecenas de Patreon en la votación Gans Oh La película CGI de Gans Que adapta el arco de Osaka Gans Gans Oh es una película de 2017 Creo que salió en 2016 2017 y estaba en Netflix y ya no Hasta tiene doblaje latino Ya sin rodeos No me gusta Gans Si, el manga está bien Leía hasta lo de los La pinche esa misión de los monos gigantes Que eran como unas estatuas de un templo budista O sea creo que uno o dos volúmenes, no sé Está bien, pero no me gusta el estilo de dibujo del manga Creo que muchos se lo dicen Ah, se la cromo por su pinche dibujo No, a mí me dan vaya incómodo esos monos Y si, está interesante Tal vez en algún momento leí el manga Sé que oveja me dijo que acaba bien culero Así que supongo que comenzaría a leer hasta que me parezca malo Pero esta película en particular Ay bueno y el anime El anime está bien feo Así que también está culero Lo único que tiene chingón es el opening Pero esta película La vi por ahí de 2018 Con mi esposa Quien es muy fan de Gans Y pues vio que la pusieron a Netflix y vamos a verle Y yo dije pues por qué no Si ya salen viejas ricas ahí en En pinches trajes de cuero Así que pues por qué no De hecho los dos volúmenes de manga Que leí Los leí después de eso Porque los tiene mi esposa Así que Más bien fue causalidad Porque a mi no me gustaba ya de por si Gans Y Es el que se ubica en el arco de Osaka Que es después de De una misión en la que muere Kuro no Kei El protagonista original Donde Kato lo releva como protagonista Y que cambia algunas cosas Para contenerse dentro de una película Que puedas entender Sin necesidad de haber leído el manga Visto las otras adaptaciones live action O el anime Y ese creo que es un mayor acierto Ya que yo como un espectador Que solamente sabía Que los monos de Gans Se mueren y después llegan ahí Donde está la pinche bola Y los mandan a cazar extraterrestres Pude haber sabido eso O no sabido nada Y la película Es un excelente trabajo Mostrándote Qué es De qué va Y qué es lo que puedes esperar Hasta como para Como para Partir de ahí Hacia una serie Que te cuente el resto del manga O otras películas Que abarquen Otros de los arcos Importantes De los cuales No sé 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 Todo como eso Creo que es una celebración De aniversario Y pues Es una película aislada Más bien Como ese tipo de cosas Que hacen como de Ah te gustó Pues ahora ve a leer el manga Ahí está Y lo puedes comprar En cualquier tienda De mangas japonesa Y pues como aquí Se publicó en México También supongo Así que bueno Sin divagar mucho Me gusta mucho El Kato O sea Cuando leí ese poco Un poco del manga Kato fue el personaje Que más me gustó Kuro no me caía Medio mal Pero tengo entendido Que después se vuelve chido Así que pues El que el protagonista Hacía Kato Ayudó bastante Y pues está El viejito este Y Reika Si no me acuerdo Cómo se llama El viejo Que pues Reika Está bien en Reika Y el pinche viejo Pues es chido Y el equipo Y el equipo de Osaka Ya que en esta misión No van a Toki Como siempre Sino que a Osaka A enfrentar Una especie De yokais Bien extramamados Pero pero neta Bien extramamados Por lo menos Los final bosses Ya que Por lo que pude ver En algunas escenas Cuando aparece El equipo de Osaka Que son un montón De zarpados locos Y Yansu A quien A quien hay que proteger Pero que si Pueden Pueden Pensar en ella Morbosamente Porque tiene 23 años Así que no es ilegal Así que toquéis Todo lo que quieran Algunos de los Yokais Eran como Como que hasta Tenían miedo Porque pues eran Nada más ahí Unos pendejines ¿Saben cómo? Se me hizo como cuando Hay insurgencias Y hay unos pinches Este Como Generales Insurgentes Que van por los pueblos Recogiendo gente Para que haga De carne de cañón Algo así Con estos pobres Yokais menores Así que Si había unos bien mamados Como La pinche cabezota Y el El pinche ese Como monstruo verde Que está ahí Con los viejitos Con los viejitos Y el niño La mamada Esa gigante Pero el plato fuerte Aquí son Los Los dos jefes El El Tengu Y el Niahua No sé cómo chingados Decía Es que se llamaba Pero es un pinche viejito Que después se convierte En el pinche con boca al cráneo Que prácticamente Es la definición De This is in evil My final form Cada vez más mamado Me gusta cómo Estos personajes En una noche Que dura todo este pedo Forman lazos Que son creíbles Y un poquito apresurado El hecho de que Anzu le diga Sabes qué Vamos a vivir juntos Hagamos un trato entonces ¿Qué? Si sobrevives Los cuatro viviremos juntos ¿Qué? Tu hermano Mi hijo Y yo Viviremos juntos ¿Qué? ¿Qué puedes esperar Viendo Gans? Gans Oh Peleas muy chingonas Unos pinches Monstruos Bizarros Bien cabrones Y acción A raudales O sea es que Siempre ando jodiendo Con que los japoneses No saben hacer CGI Que no parezcan Cinemáticas de Play 3 Pero esta película Me cierra la boca O sea Fuera de las caritas anime Es a la virga O sea esto es O sea tú me dices Que es live action Y tengo que realmente Prestar atención Para decirte No, no Espérate wey Si es CGI Porque Uff Uff A la virga Y los pinches monstruos Chingones Así que Por un espectáculo visual No paras Por personajes carismáticos Tampoco Y supongo que Como abre bocas Para lo que es la serie Pues también funciona muy bien De modo que Podría realmente Recomendarle esto A cualquier persona Que le gusten La acción Los madrazos Los monstruos Y Las vísceras Porque Hay Una que otra Descuartización Tampoco se ve Muy Muy gráfica Pero si Es así como Hola venga Que pasó Y creo que En japonés Tiene malas palabras Pero En español No van más allá De Oh mal nacido Oh los cojones Así que pues Si creen Que puedes Conmigo Te equivocas Soy demasiado Bueno Para ti De hecho me encanta Y ya la vi un chingo De veces ¿Saben por qué La puse en la pinche votación? Porque la acababa de ver Como tres veces Porque como ya Iban a quitar de Netflix La puso mi esposa Como endemoniada Y la bajé Y la hemos estado viendo Otra vez Es una de esas películas Que no me canso de ver Y ni siquiera Ni siquiera Siento que me afecte No haber ido a leer El material original Así que Supongo que mi recomendación Va por ahí Es una película Que da gusto ver Que está chingona Si Esa es Mi conclusión final Es una película chingona Así Adiós ¡Gracias!